Ha llegado la hora que entristece mi alma Ha llegado la hora de tener que partir Es así mi destino, siempre vive conmigo Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir Que me tengo que ir Que me tengo que ir Chao Chao Chao